Y esto es para ti, Aurelia Carrera Bravo, con mucho amor Tú eres todo lo que anhelo, Eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, Hasta tus defectos me han enamorado Y no puedo compararte, Yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de tus dudas, Para describirte las palabras sobran Con la protagonista de mi nueva historia, ¿A qué esperarnos si estamos a solas? Que es feliz y siempre está presente, Vida hasta sentir emoción al cumplir hacerme Eres algo más que el amor de mi vida, Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corre las horas, Porque tienes todo lo que me enamora Tú eres en pocas palabras, La mejor de todas Y el sonido es más chingón, Bozo Pachanguero, Boza Escucha esto mi carnal, Andrés y Espundo Quiroja, Báilele! Tú eres todo lo que anhelo, Eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, Hasta tus defectos me han enamorado Y no puedo compararte, Yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de tus dudas, Para describirte las palabras sobran Con la protagonista de mi nueva historia, ¿A qué esperarnos si estamos a solas? Que es feliz y siempre está presente, Vida hasta sentir emoción al cumplir hacerme Eres algo más que el amor de mi vida, Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corre las horas, Porque tienes todo lo que me enamora Tú eres en pocas palabras, La mejor de todas Música 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 Revilla Records, La marca de los éxitos Música 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 Música